SACA LA MEMA Hola mijo ¿Qué onda campero? ¿Todo bien? El vato sigue bien Adiós chiquitín ¡A ti te estaba buscando wey! No, no ese Creo que ese no era tampoco eh wey ¡A ti te estaba buscando! ¡A ti te estaba buscando precioso! ¡No! Se me escapó lo otro ¡Que sabrosa esta esta pinche sniper! ¡Que buena wey! No, si van a pensar que soy cacker Tengo nuevos espectadores ¡Que buena wey! No, si van a pensar que soy cacker Tengo nuevos espectadores Aquí tengo el batido en frente de mi Aquí tengo mascaradora wey Puedo esperar que rota ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo el mundo con la reaccioncito! ¡Ay! Wey, no falla wey No Falla esta cosa Tiene una velocidad de bala Rapidísima wey Rapidísima No comas tirar los tiros tan adelantados La verdad wey El daño también que tiene Al pecho De buena distancia Se muere de dos Aunque le pegues en el pecho Y a la cama ¡Oh! ¡Que te estoy diciendo! Ahorita mismo les ponemos la clase wey A ver si hay algún moderador ahí Me puede poner los comandos Porfa Para compartirlo con la raza Mi rey con mil viewers ¿Cuanto se puede llegar a ganar al día? Pues es que todo es Todo depende Depende de tu comunidad Depende como seas de concreador Depende que tan interactivo seas con tu Con tu gente Que tanto te llegan a querer Que tanto hagas tu y por ellos Etc Porque lo que mas importa O uno de los factores mas importantes De los creadores Son las donaciones Que la gente se haga sub Osea porque La gente puede consumir el contenido gratis Let's gooo Que tiros wey Me levantas la cava Andee Que esta facaragir Boy De perro Que se siente Papá Sorry bro Ahí te dejo un regalito wey Parate Andee Truena papito Como palomita Como Como no Como no le pegó esta madre wey Fue granada de el O fue alguien mal Este fue el único que salía creo eh Wey Llevamos 20 y todavía podemos sacar 30 Pinta Falle un tiro Adios wey Monta peinado Alejandro A la victoria señores Todo el mundo dejando la reacción en estos momentos papás A ver si sale la victoria Mira se van 200 en el chat wey Entre la gente que deje su likecito en estos momentos wey Que deje ese likecito papá Que se venga mira 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 ¿Lo vemos? 3, 2, 1 Adios desconectado 3, 2, 1 Y Roto Estaba en la distancia wey ¿Cuántos metros son? 121 No arriba de 105 metros No mata el headshot Es más si llegamos a las 2000 reacciones wey Que nos faltan 700 wey Se van 300 en un like al azar wey Es que si también creo que si nos podemos entender bien también con amigos Fíjate que si wey Wey que pedo que se dan cuenta de esas cosas Es que tengo yo mi intención en el otro lado Aquí hay un vato A huevo Mira Pum Andale Uh A huevo ¿Por qué sabía que esta? No Que pendejo estoy wey No me debería bajar Yo creo que es lo mejor que puedo hacer wey Muchas gerigas No Es que creo que agarrar la altura y esperar un poquito Solo menos ahí wey Ok Oh El último le tengo que ir dentro ¿Quizco por qué? ¿Quizco para retirarnos todo por los likes wey? Todo por los likes Si no sale no sale señores ¡Quizco! Es un botito Oh 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 No Jengis Se vienen 200 en el chat entre la gente Que deje la reacción a esos Jengis en el chat Venga 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 papá Que buena victoria señores ¡Exitante! MÁRICONO ¡ milliseconds aas! 21 24 Gracias.